¿Qué tipo de agarre escoger cuando hacemos remo? ¿Qué diferencia de agarre hay entre hacer un agarre neutro, un agarre que nos va a permitir que el codo vaya más pegado a ti, como vamos a ver a continuación, o un agarre prono, un agarre que es completamente diferente con la palma de la mano mirando hacia debajo. Pues mira, la explicación teórica, ahora pasamos a la práctica, básicamente es que con el codo pegado lo que va a hacer va a haber mayor alineación con la fibra del dorsal. La alineación es un principio fundamental a la hora de seleccionar ejercicio, que es que el dorsal va a estar mucho más preparado anatómicamente y por su biomecánica para producir fuerza en ese ejercicio y por lo tanto llevarse el estímulo. ¿Qué ocurre? Que además también se ocurre lo único que sucede una extensión de húmero, ¿vale? Eso se encarga del dorsal, es el principal extensor de húmero. ¿Qué ocurre? Que también cuando, he dicho muchas veces que ocurre, que también cuando hacemos el remo, cuando cambiamos el agarre y lo hacemos prono, la alineación va alineada con la espalda alta, por lo que sería estimular más en lugar de dorsal, sería trapecio medio, deltoides posterior también, retractores escapulares, redondo mayor, ¿vale? Toda esa musculatura de la espalda alta, que no va a dar mayor densidad, ¿vale? Entonces, ahora vamos a pasar a verlo de forma práctica, pero al final, para que lo entiendas un poco, principalmente en la alineación. Con un remo prono, ¿vale? Estaría el codo más alineado aquí justamente, ¿vale? No sería aquí, estaría el codo separado y como va el codo separado, está alineado con el trapecio medio y la espalda superior, la espalda alta, ¿vale? Y por lo tanto, el estímulo se va a focalizar más ahí. Entonces, vamos a ver el vídeo de forma práctica para que se entienda mejor. Vale, aquí lo que tenemos, como he dicho, son los dos agarres. Lo tenemos aquí, el neutro, que están casi todos los remos, y el prono. El remo, que es neutro, con el codo pegado, la alineación, como he dicho, del dorsal. Lo que ocurre aquí es que es el dorsal el principal extensor, ¿vale? Pero cuando hacemos un agarre, un agarre prono, que es lo contrario, es este, ¿vale? Por la palma hacia abajo, aquí el codo no va hacia abajo, sino que va un poco hacia arriba. Como el codo va hacia arriba, ya se está alineando con la fibra del trapecio superior. Por lo tanto, va a implicar más la espalda alta que el dorsal. Entonces, esa es la principal diferencia. Y también te voy a dar un troquillo, y es que en estos remos, que a lo mejor el perfil de resistencia no es muy óptimo, porque lo que ocurre aquí es que te cuesta más al final. Si lo hicieses sentado, te gustaría más al final del movimiento. Al final, biomecánicamente, el dorsal es menos capaz de ejercer fuerza. Es decir, es menos capaz de sacar repeticiones, porque ha llegado al fallo parcial, al fallo en la parte donde el dorsal es menos capaz de ejercer fuerza, que es cuando está cortado. Por eso, el perfil de resistencia coincide con al final del movimiento, cuando el dorsal está cortado. Pero, en ese punto, lo que ocurre es que vamos a exprimir menos la serie. En cambio, si te pones de pie, estás jugando con ese perfil de resistencia, y lo que ocurre es que ya te va a costar más al inicio, porque el propio perfil de resistencia, el brazo de momento de la máquina, hace que te cueste más al inicio. Pues esto te va a ayudar a que te cueste al final, pero también al inicio mucho más. Por lo tanto, se adapta ese perfil de resistencia al dorsal. Y esto, ojo, solo en máquinas donde haya remos que, de por sí, su biomecánica no sea muy buena para adaptarla a ese perfil del dorsal. Entonces, el remo prono va a alinearse con la fibra del trapecio medio, y el remo, o sea, el agarre neutro, se va a alinear más con la fibra del dorsal. Entonces, ya depende de lo que tú quieras darle caña. Lo ideal es jugar con ambos. Si quieres darle más caña a esa espalda alta, pues usa principalmente agarre prono. Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado. Coméntame en comentarios cuál es el que más te gusta, el que más te das caña, si es remo prono o remo neutro. Y también recuerda que en mi perfil de Instagram subo mucho contenido, así que si vienes para allá, me sigues, o si quieres no me sigues, pero bueno, échale un vistazo porque te va a gustar mucho el contenido que hay, y me dices que vienes del canal del mamúsculo, joder, a mí me alegra el día. Así que nada, espero verte en el próximo vídeo, y déjame abajo tu comentario. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.